La compensación ambiental también la realizamos con proveedores de la región para aportar al desarrollo y crecimiento de su entorno. Las compensaciones surgen por una medida que impone una autoridad ambiental, sea el ANLA como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o sean las corporaciones regionales. La ESA trabaja con proyectos lineales, la ESA tiene líneas eléctricas bajo las cuales desafortunadamente en algún momento por hacer un nuevo trazado, por prestar un mejor servicio, por ampliar la red de cobertura debe talar unos árboles. Esos árboles, el ANLA o las corporaciones ambientales le imponen a la ESA una medida para compensar. Ahora, cuando nosotros hacemos la compensación buscamos que esos árboles, por ejemplo, se siembren al lado de una cañada, al lado de una fuente de agua en una zona que tenga un interés estratégico, que ayude a generar servicios adicionales a los cuales el árbol que se taló. Eso es lo que hacemos, que sea un ecosistema equivalente, o sea, una zona de vida similar, pero que también genere algo adicional. En compañía de BQR implementamos el proyecto Huertos Leñeros, que incluye la siembra de semillas y la asesoría para los agricultores. Aquí, de las que me acuerden, Roble, se trabajó Guayacán de Manizales, Empino, que me acuerden muchas, como unas 10 variedades más o menos, porque aquí se inició el primer cargamento que se llevó, fue con Roble. Nosotros tenemos viveros propios, nosotros estamos certificados ante el ICA como productor de material vegetal nativo, especies forestales nativas. Seguiremos impulsando acciones por el cuidado de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades en nuestra área de influencia. Esa energía que transforma.